El próximo torneo, el que asciende, Puebla, Chivas, a tres puntos, Chivas. Yo lo recuerdo, digo, no recuerdo, pero Chivas había estado en un problema tan fuerte. Pero ojalá Chivas fuera en el ascenso un rato. No, eso no va a pasar. ¿Tú crees que cambien el reglamento? Así se limita la reglamentación con River y... Primero, Guarón graba en el espacio de verdad, a que Chivas se vaya a segunda división. No, pero está a tres puntos, está a nada. Es un gran momento. Por lo visto, no van a invertir mucho, van a voltear a las fuertes básicas. Es un gran momento para que no haya descenso. Tienen para cambiar jugadores. Que no haya descenso. Aldo de Nigri, si le preguntan al Veracruz, tienen el voto para que no haya descenso. La volpe, la volpe. La volpe nada, entrada van a venir a los jugadores. De entrada. No arranquen. Que ahí pueden agarrar la venta para comprar algo. No creo que tampoco Vergara saque. A ver, ¿cuánto quieres gastar la volpe?